qué onda gente un gran suelo para todos aquí quien les habla a veces de la diego y hoy les doy la bienvenida al sexto episodio de granjas de hormigas y se preguntarán dónde me encuentro me encuentro aquí en mi spawner de esqueletos pues ya que cree el sistema para formar esqueletos quería mostrarse antes de iniciar este episodio pues bueno si se preguntarán qué hice limpie cuatro bloques hacia arriba del spawner tres bloques hacia abajo se debería haber limpiado cuatro de la izquierda y cuatro de la derecha y así se genera el espacio de spawner ubique agua en toda esta hilera de manera que cada vez que es algún zombi perdón un esqueleto caiga en el agua y el agua lo arrastre alza el fondo allá en el fondo de la actividad que le está cuidado hay en el fondo hice una hilera a un hueco donde puse un poquito de agua en la esquina si lo están viendo esa agua hace que cobran los esqueletos todos todos hasta que caigan por allá en huequito vamos a terminar de quitar esto acá cuidado cuidado voy a quitar esto aquí no lo había quitado para que pudieran ver cómo funcionaba el spawner está acá quito acá ok y vamos por aquí cierro la puerta para que no se vea salir por uno por ahí ok esta es mi sala de mi cuarto de servicio mi parte de servicio pero hago mantenimiento al cuarto y aquí caen mis esqueletos y aquí vengan a matar a esqueletos ya he conseguido bastantes flechas no he conseguido nada de armadura un poquito más de huesos que lo voy a necesitar luego y listo han visto mi forma de esqueletos me ha servido bastante para conseguir flechas y conseguir huesos que los voy a usar luego exploré un poco por acá pero ya explotó un creeper hizo un gran desastre y hacia acá abajo no hay nada interesante puse enredaderas para poder salir de ese agujero pasito ya empecé a hacer pan porque me estaba sonando el trigo ok caminando por acá está cargando el mapa todavía ok caminando por acá me di cuenta que allí abajo se encuentra el otro hongo que no hace falta para sacar uno de los logros lag dios mío pero cuánto lag lag debe ser porque está cargando el mapa y es bastante pesado aquí a donde estaba el spawner de las arañas negras subo por aquí y llego a mi casa y es una casa siguiente adelante terminar el episodio y saque el logro de la casa mire cómo me quedó creo que me quedó bastante bonita esta casa se merece un gran like que está bastante cachonda vamos a entrar en placas de presión para que se cierran las puertas mi camita aquí vamos a dormir rapidito despiértete ok puse mi horno a mi mesa de trabajo aquí acá va a ser la mesa encantamiento cuando algún día consigue el diamante que me hace fácil la obsidiana por acá mis amigas las vacas le dicen la cerca para que no se salgan o no se muera mejor dicho pero por alguna extraña razón de minecraft están bugeadas hay mucho la gente que problemas este bueno por alguna extraña razón se bugean y se salen de acá del cerca vea que hay una fugitiva y me están haciendo desastre estas vacas aquí se vienen me pisa un poquito los cultivos y pues bueno están trolleando por favor la gente de mojan trabaje mejor pero en ese pequeño bus que mi granja de trigo funcionando bien mi granja de caña de azúcar funcionando bien y en el episodio de hoy vamos a buscar la patilla y ese ojo que la acaba de mostrar ahorita qué bueno ya ha visto todo lo nuevo perfecto por acá aquí está mi generador de cobblestone cómo funciona yo pico acá la lava sale y toca el agua y ahí me hace la piedra cuando consiga un poco más de hierro lo perfeccionó pero de momento bueno acá tengo mi generador de cobblestone y no tengo nada guardado bueno gente nos vemos ahora en mi sala de tortas ya que vimos todo lo que hay por acá así que ya vuelvo y llegamos aquí a la sala de tortas y se acaban de perder algo me acaba de atacar un creeper me hizo una emboscada pero gracias a mis rápidos reflejos pues no logró matar me y tuve que reconstruir la entrada ahora sí aunque lo venimos quieto 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 ataque ataque dios dios duró mucho tiempo allá abajo se ponearon zombies que ahora sí vamos a la acción el episodio de hoy puede que sea un poco extenso voy a poner varias cámaras rápidas Ok, ya, ya tengo un amigo esqueleto Por ahí A ver, a ver, a ver, a ver No Ok, vamos a ponerlo atrás por acá Entra por acá Le pongo por aquí Vamos a bajar por acá Clipe, clipe Acá, acá No, quítate A ver Es para el creeper Creeper, ven, ven, ven Quiero ser tu amigo Ok, hay fiesta allá abajo Ni de broma me quiero caer Ni de broma me quiero caer Porque Me van a destrozar Ok, vamos a poner el techo por acá What the fuck What the fuck Enderman, Enderman, Enderman Creeper, 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 creeper No, 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 no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? What the fuck Una trampa Una trampa ¿Qué es esto? Ok, ok Me caí, me caí No quiero estar aquí No quiero estar aquí No atacan, no atacan Rápido Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Ok Ok Fui troleado Quiero quieta, quieta araña Quiero quieta araña Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí No sé qué carajos pasó Pero me tumbaron Caí en un hueco Se cayó la arena Fue toda una trampa Ok Había trampa Había arena en el aire Y se cayó cuando detonó La bomba del creeper Ok Endermans No hay que verlos a la cara No hay que verlos a la cara Ok Señoren What the fuck What the fuck Spawn ese enderman Ok, 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 ok No estoy con ustedes No me miren No me miren No me miren Están armados Tienen bloques No los miran No les harán daño Ok Necesito salir de estos endermans Hay una manera Vamos a ver Si funciona Ok Dos de alto Ok Listo Ahora sí Todos ustedes Miren Los estoy viendo Venga 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 El reloj Ah, ya Venga Hacerte un tu ruido Ven, ven Ven, ven No te tengo miedo Ok Se pregunta Por qué no me están atacando Tengo Este piso Y dos bloques de alto Ellos son de tres bloques Y no pueden alcanzarme Por lo que solamente Me pueden ver Pero no me pueden atacar Entonces Ahí viene Ven Cuando salga Si se pone guapo Ok Otra vez Ok Se fue Se supone Esto es como una zona segura Es una zona segura Realmente Para que la gente Enderman No me golpeen Ya tienen la técnica Ahí para que la hagan Y vamos por esa Rexon Eh Asumo yo Que no van a salir más Ese spawner Lo pretendo usar después Porque Ahí Uy, ahí Salió otra Enderman Tengo que alumbrar más Tengo que alumbrar más Ok Voy a comer un pangre Y vamos a ver Si puedo matar A este Enderman Vamos a ver No, no, no No puedo 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 Uff Venga muy duro Me quitarán cuatro corazones Bueno A subir allá Vamos a subir Vamos a subir Ya No metelo Ahí más Spawner Troll Ah no Pico de hierro Pico de hierro Aquí está Uff Ya le iba A cagar Ok Escucho arañitas Escucho arañitas Arañitas Porque escucho arañitas Si hay arañitas Me pueden tumbar Así que me voy a hacer Un pisito Ok Arañas Arañas Ah mira Gravilla Necesito gravilla Alcanzo a eso Uy hierro Hierro Que hierro Ey 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 spawner spawner No 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 son de la verenosa Rápido El spawner El spawner El spawner El spawner El spawner El spawner Ya 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 Ahora si Modofocus Modofocus ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No 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 Quieta Quieta No Para 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 No No Ok Me la estoy jugando aquí Me la estoy jugando Me la estoy jugando Porque tengo poca vida Y Hay arañas allá adentro todavía Ey 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 ¿Cómo vas a No 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 tire la espada No tire la espada What the fuck ¿Por qué tire la espada? Quita araña Quita araña Ya salgan de ahí Cobardes Ajá ¿Me queda una? ¿Me queda una? Joder 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 A ver ¿Dónde estás Araña? Uf Creo que era la última No escucho más Ok No No hay más Uf Qué duro estuvo eso Ok Ajá Tengo tres de hierro Tres de hierro Otro de hierro Y A ver A ver ¿Por dónde se Y otro enderman? The fuck The fuck ¿Qué hay arriba? The fuck The fuck Oh Ok Vamos a seguir por aquí mejor Ok Ok Enderman Enderman The fuck Mierda Ok Vámonos por aquí Ok Ya llegué a longuito Esto es uno de nuestros objetivos en este episodio Vamos a pasar por acá Disculpen que esté tan callado Pero estoy concentrado Estoy bajo presión Me pueden matar en cualquier momento Soy nivel 35 No tengo mes encantamientos No puedo ni matar nada Si no me puede cortar nada Zene paz Zene paz Zene paz Non Ok 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 Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Hago un corto Mientras me curo Ok, ya estoy vida a full. Vamos a enfrentarnos a estos coleguillas. ¡Piérdete! ¡No te quiero ver! ¡Fuera! A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a ir a mirar un poco acá. ¡No, no, 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 no! Enderman. Enderman. Hay un Enderman asesino. Que me quiere liquidar. Pero no se lo voy a permitir. Ok. Ya. Antes que me ataquen otra vez, voy a tirar mi zona segura aquí. Cualquier cosa me ve y vengo para acá. Listo. Ok, ahora sí voy a sacar mi hongo. Otra G-H. Ok, gente. Me dio 10 honguitos. Y allá está la patilla. La patilla. Vamos por la patilla. Subo por aquí. Y... Patilla. Llevo patilla. Vamos a llorarnos la patilla. De salida me voy a ir por acá. Zona segura. Vamos a iluminar un poco más acá. Vamos a terminar de explorar hacia el fondo. A ver qué hay por acá. Aquí hay otro hongo. Vamos a abrir por aquí. Esta es mi zona segura. Contra Enderman. Sí. ¡Ya, ya, ya! Ok. Me imagino yo que están allá. Ese huequito No me inspira confianza Creeper, creeper, creeper Son un creeper Luz, luz, luz Ok, no me equivoqué Muérete, muérete, muérete No, 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 fuera aquí araña Destruyete, spawner Uf, ya, otro spawner menos Suenan más Suenan muchas más Ok, creeper, creeper, creeper Creeper, 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 fuera, fuera, fuera Boom Ok Eh, a ver, aquí había hierro No, 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 corazón, suena más Aquí están, aquí están, aquí están Más recto, más recto Ok, voy a tapar acá un momento Voy a tapar acá un momento Ok Voy a tapar acá un momento Eh, no quiero más gente que me ataque Estoy algo débil Estoy algo débil Y Ok Vamos a recoger esto acá Hierro Uh, gente, disculpe mucho El silencio, pero Está tenso esto Están atacando demasiado Eh, eh, pico de hierro Pico de hierro No lo olvides Ok Ya tengo bastante recto Ya con esa recto No hago el reloj Perdón Eh, brújula Es lo que tengo que hacer No, reloj Y vamos a iluminar acá Eh, creo que tengo que seguir Hacia allá Pero vamos a ver Qué más había por aquí Esta es mi salida Así que tengo que arreglarla Ok El señor Creeper Me destrozó todo ¿Qué tal si? Pico por aquí Sí, vamos a pegar por acá Vamos a ver qué hay arriba Voy a iluminar un poco Para que no me caiga más Creeper Ok ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? Ah, estas pelaciones No explotaron Los Creeper Sí Allá de esta Ah, mira Ahí están mis spawners De esqueletos Ok Esa es la parte baja Ajá Ahí hay más arañas Vamos por ellas Vamos por ellas Vamos por ellas Ya estoy harto De las arañas troll Y pretendo acabar con todas ellas Ah, mire Estas son las venenosas Y me está buscando La arañita Ok, coleguilla ¿Qué te hiciste, coleguilla? Ven, ven Ajá 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 Azote, azote Ataque, ataque Ataque Ok, ok Ya va Ya va Ya va Calma 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 Eh Va a ver Que por aquí Por arriba No me va a caer nadie Ok Muchas arañas Allá abajo Nada bueno Vamos a revisar por aquí Ok ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Allá están abajo Ok Vamos a poner una piedra Por acá Ok Pico una aquí Pongo una piedra acá Ok Estoy buscando arañas Estoy buscando arañas Ok No hay nada por acá Gente No hay nada por acá Creo que no No hay nada No pretendo pelear con esas arañas Para nada Posiblemente haya un spawner Pero va a estar difícil conseguirlo Y de verdad que me están dando muy duro Ya De todas maneras Vamos a explorar un poco por acá A ver si conseguimos el spawner Porque No es normal que tengan tantas arañas por aquí O puede ser el spawner que ya destruí Que generó arañas Y pues quedaron por ahí brincando Es otra posibilidad Así que a lo mejor No me esfuerzo mucho en esto No No Creo que no 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 hay nada aquí Vámonos Ya conseguimos lo que queríamos Conseguimos los honguitos Conseguimos la patilla Sobreviví a un ataque de un ender asesino Allá debe haber un spawner Vamos a ver Si lo logramos ver De frente Por aquí Rumbo ya A la casa A la casa Ok Señor Creeper Señor Creeper Me está esperando Vamos a buscar al señor Creeper Hola colega Toma Toma coleguilla En la cara Pum In the face Mira Señor Creeper Voy a matar a tu amigo Ok No Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto No le importa Ok Son Creepers Los que están saliendo de ahí What the fuck What the fuck Un spawner de creepers Un spawner de creeper okey Un spawner de creeper Bueno, veré después qué hago con él, porque necesito pólvora para hacer el TNT, así que después me encargo de ese espalda. Vámonos de aquí ya. Vamos a alargarnos, cámara rápida. Y bueno gente, hasta acá este episodio, espero les haya gustado mucho este super ataque de los Enderman, asesinos, casi acaban conmigo y acaban con mi nivel adquirido. Nos esperen el próximo episodio, disculpen lo silencioso, es que está bajo tensión, y pues ya me enteran algunos. No olvides dejarle tu like, compartir con tus amigos, agregar a favoritos, y me despido, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!